Gracias. 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 D3. D3. وعشان نعرف كمان الفرية بينهم طبعا D3 هو لي prolongation وzarfe وليس toxic وحكا التانية كثيرة ومن يتّخذ مع supplementation. الحنا فلنا الهرمون أو بيشتغل زي الهرمون بالضبط وفي مميزات لل el vitamin D3 versus el D2. El vitamin D3, natural form of vitamin D. 87% more potent than vitamin D2. El vitamin D3, natural form of vitamin D3, natural form of vitamin D3, natural form of vitamin D3. Vitamin D3, natural form of vitamin D3, natural form of vitamin D3, natural form of vitamin D3. The first thing is, it's an enzyme absorption of calcium and phosphorus. The second thing is, it's a maintain calcium and phosphorus levels in the blood. It's a calcium absorption of the kidneys. It's a bone mineralization or calcium deposition in the bone. It's a healthy growth and remolding of the bone. It's a local release of the thyroid hormone. It's a demonization of the bone. It's a rickets. It's an enhanced number of osteoblasts. It's a muscle loss, which is a bone growth. But it's a muscle loss. 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 Y el perevalence de la cardiovascular illnesses Y el cognito function Y el mental health Y el perevalimiento En el perevalimiento y la lactación Es decir, el extra bone O el non skeletal function Y el vitamin D Si veamos el multi-organ affection El source de la vitamin D Es decir, el perevalimiento Dietary sources Y el sun exposure Y el supplement Dietary hawaile 10% Y el sun 90% Y el diet Beyege من el food intake Y beyege من el fortified food Zai, mesela, orangios Fortified vitamin D, etc Pero el 90% Beyege من el sun exposure Y el routine El physiological Way of senses of vitamin D El zibab Vitamin D deficiency Oul haga Vitamin D El intake Oul hail Closest Ziaada Inactive exposure El sun Embedded absorption Y beyege Demand Zai Viginancy 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 Y beyege Si hay deslated wound healing, puede ser una enfermedad de la vitamina D. Ou cuando el chorro ha sido situada, puede ser una enfermedad de la vitamina D. El músculo pain, de la enfermedad regular and frequent infections. Tiene un problema. Obesity, Hypertension, Dislipidemia, Osteopenia, Osteoporosis, 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 Chronic Fatigue Syndrome L'hide cancer, por ejemplo, Cancer Coulomb, es una de las cosas que hablamos de hoy El High Risk necesitan, en realidad, un alto 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 de vitamina D El High Risk, en realidad, como Osteoporosis, 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 Osteoporosis Si necesitamos preguntarles, ¿es un nuevo nacido? 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 Deficitadamente, sí, nos hablamos de años, la gente practica de todos nosotros, es un must ¿y qué es el normal sublimen? ¿es un nuevo nacido? ¿es un nuevo nacido? ¿es un nuevo nacido? ¿y el nacido? ¿es un nuevo nacido? ¿es un nuevo nacido? ¿es un nuevo nacido? ¿es un認sehen con la gente oriental? El full term El pregnant with lactating women Tabrán, hay un miembros Habitamina deficientes El pregnant with lactating Children up to 5 years All the elderly people Up to 70 years Will obese with dark skin Dark skin Absorption Or effect of Ultraviolet race Pre-vitamin D Inactive form of vitamin D So Can infants Get vitamin D requirement Min khilal sun Or food alone Yes, no No If we thought In the path of physiology Vitamin D senses Metabolism Bebda Min awal Inactive form of vitamin D Will exposure to sun Will be It how will Pre-vitamin D 3 Web It how will Vitamin D3 Would die It will be taken externally For the intestine So supplementation Or my food That could look It how will Vitamin D3 With the liver Hydroxylation 25 Hydroxylase With the kidney With the active form Of vitamin D And the El ángel de la radiación de la estación debe de ser ámoda para ser efectiva. Hay un otro. El skin tone o el melanin que se encuentra en el skin es de light, de medium y de dark. Lo que es decir, si es dark, el absorción es la leyenda y el vitaminae es la leyenda. De la edición del año, en la tierra, en la tierra como la torta del jayes o july, en la tierra como el jaynes y abril, se le faltan más. Y la tierra como la tierra como la cifes de la piel, se leche una conozita solo con 10% o más o menos. El suelo de la piel es un diat, El diet, las cosas más importantes en el diet El oily fish, el red meat, el liver, el eggs Y el fortified foods Si hablamos sobre el fish El más importante en el fish es el salmon fish ¿Y el salmon fish? Si pensamos en el meat gram Es decir, es alrededor de 500 Y el meat gram es de 100 No es una leyenda ¿Quién es el salmon? ¿Quién es el salen al salen o el macrile? Como el salen al salen al fish El vitame de la que tiene 20 Entonces, para tener el requerimiento Es decir, que requerimiento es de 200 Entonces, es algo que tiene que tener 20 y esto es algo que se apacen Creo que la fortificación es una de las formas de suplementar la vitamina D para los niños. La vitamina D para los niños, la vitamina D para los niños. La vitamina D para los niños, la vitamina D para los niños. 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 En la conclusión de la Biber Can-A, vitamina D supplementation was linked to lower dementia incidence. En la conclusión de la Biber Can-A, vitamina D supplementation was linked to 600 units. El Vitaimin D Therapeutic Dosis 1,000 yunits trasera de 2,000 dólares en cuanto al valor 25 a 75 nanogram Aquí quiero decirte acerca de los dados 2000 por 2000 y tiene un dato llamado en los que se han convertido 13 años y tienen que tener de 12 años hasta 18 años puede llegar a 800 a 1000 units daily si el año es más o menos y si el tratamiento es de 5000 a 10,000 internacionales con un año y a 10,000 con un año y a 10,000 con un tratamiento de calcium con un tratamiento de calcium con un tratamiento de calcium o con un año a 1000 con un tratamiento de calcium con un tratamiento de calcium con un tratamiento de calcium sí, sí, sí no we shouldn't investigate normal people because you are right you are right I don't know if it is definitely low or it is left we don't know usually it's low yes, I know provided if it is asymptomatic I don't do it you mentioned you mentioned that if even the vitamin D is low usually there is no harm yeah, yes I mentioned the values but if they are asymptomatic but if they are asymptomatic there is something else asymptomatic to treat or not to treat this is a question sorry to treat or not to treat asymptomatic yes what do you think if there are symptoms I will treat I will treat okay thank you what do you do usually we treat if it is low if you find it low we usually give but it's not thank you very much therapeutic doses I know 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 we shouldn't investigate normal we shouldn't supplement normal but I don't know I know why do we have low values we have 24 hours if Canada if Europe ok I understand something but why do we don't know we don't know what do we have what do we have and angle and time it is right phenotypic variability vitamin D we don't know is the case our case is different in the real life not to get out in the sense of it thank you Dr. Samek thank you thank you there is there are other questions ¿Dónde está la sesión? 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 y 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 Si nos han ido a seguir. Gracias por ver el exposure. Gracias. Gracias. Gracias.